El rey de los dados, el juego de mesa. Aquí llega el complejo juego familiar para participantes a partir de 8 años. En esta ocasión, jugamos en un tablero con ilustraciones detalladas para conseguir la máxima emoción. El objetivo es ampliar el reino propio, porque se está quedando pequeño. Personas, enanos, hadas, gnomos o elfos, todos son bienvenidos. Todos, excepto los dragones y bellacos, que solo causan daños. Por eso los jugadores se concentran en colonizar nuevas tierras y lanzan el dado con habilidad y suerte para conseguir las mejores cartas. Solo si consiguen ocupar el mayor número de casillas del mapa, tendrán suficiente espacio en su reino. Gana quien se asegure al final los mejores lugares y el mayor número de piedras preciosas. ¡Viva el rey y la reina! ¡Viva el 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 reina! Gracias.